El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que se adelantarán las vacaciones de Semana Santa del 20 de marzo al 20 de abril, además de que se suspenderán las actividades cívicas y deportivas como medidas de sana distancia por la epidemia del coronavirus, medida que aplica para todo el sector educativo nacional. Se tomaron diversos acuerdos, entre los que destacan tomar un receso de 10 días más, sumado a las vacaciones de Semana Santa, además de filtros escolares. También se establecerá un sistema de educación a distancia a través de canales de televisión y medios digitales. Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que estas acciones están enfocadas a prevenir y controlar la propagación del virus, las cuales implican medidas de coordinación, ejecución y cambio de dinámicas en las comunidades educativas.